es su gran amigo don Manuel El Loco Valdés. Te invito a mi caverino, es el título del libro autobiográfico del actor Sergio Corona, quien con 93 años de edad sigue activo en las artes escénicas, incluso hace unas semanas fue reconocido en la Asociación Nacional de Actores por 75 años de trayectoria ininterrumpida. Mi libro no... son un montón de anécdotas, un montón de experiencias que he adquirido de personas con los que he alternado, a los que he admirado y compañeros maravillosos. Y además la suerte de haber trabajado... Bueno, la verdad he tenido mucha suerte, me ha tratado muy bien la vida. En su historia de vida, un capítulo especial lleva el nombre de Manuel El Loco Valdés. Uy, Manuel, mi queridísimo compadre. Lo conocí, nos conocimos cuando estaba yo en el ballet Chapultepec, trabajando en el Teatro Folies Bergero, y llegó Tintán, entonces Germán. Y ahí me di cuenta de lo gran persona fue Tintán, con sus hermanos, porque los tenía trabajando ahí en el Folies, disque bailando. Ni Manuel ni Don Ramón bailaban, pero para que tuvieran un ingreso y tuvieran una actividad, ahí los tenía en los números musicales con su carnal Marcelo. Y ahí lo conocí a Manuel. Ahí comenzó una amistad que se convirtió en hermandad. Como él le iba a la América y yo a Guadalajara, que era un clásico, me dice, vamos a apostar, el próximo clásico vamos a apostar. Y el que pierda, ¿qué? Pues ahí se nos ocurrió que el que perdiera, por cada gol que metieran, nos iban a aventar un covetazo de agua. Y perdí yo. Hubo una que perdió, Manuel, que era hacer un travesti. Tenía que desvestirse. Y en pleno reforma, yo dije, se va a quedar en shorts, ¿no? Se quitó camisas, se quitó el pantalón, y quedó en tanga. Imagínese a Loco Valdés en tanga. No, mi hermano, la verdad, lo... Me dijeron, una vez me dijeron, oiga, ¿y no extraña a Loco Valdés? Le dije, mira, yo entiendo que extrañar es que quisiera que estuviera junto a mí. Pero no, yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto, una gran amistad. Qué bello que se dirija así sobre su amigo, ¿no? Como dice el dicho, dice el señor Sergio Corona, y fueron muchos años, por lo menos de apuestas, yo no sé si se veían con frecuencia, porque eran muy distintos de manera de hacer, totalmente, sin nada, tenía que ver Corona y el Loco, nada, pero por lo menos eran dos grandes maestros de la comedia que nos hacían reír maravilloso. Pues para dedicarle, de hecho, el capítulo, un capítulo entero de tu libro, es porque la relación, precisamente por lo dispar, se volvía tan original y tan genial, ¿no? Porque estamos acostumbrados a gente que es muy igual a nosotros, y de repente cuando encuentras esa contraparte y que se pueden llevar bien, que es lo sorprendente, es cuando se dan esas grandes amistades que de repente perduran toda la vida. Esa tradición, ¿no?, de tantos años de las apuestas del fútbol, que yo nunca he entendido el fútbol, ah, pero cómo me encantaba ver si perdían o ganaban, era muy divertido. A ver, o sea, sí es muy complicado que uno patea la pelota para allá y la tiene que meter en la portería, y nosotros para qué meter, o sea, ¿qué no entiendes? No lo entiendo, no me gusta. O sea, ¿qué no entiendes? No, la verdad, yo para qué ando fingiendo por comer y no me gusta. Lo que sí me gusta mucho es comer. Oigan, comer, ¿qué van a comer hoy? Oye, hoy yo los espero en la noche.